¿Cuál es la mejor película nacional para vos? La mejor película nacional... A ver... Es un poco difícil, porque para mí hay tres películas que marcan un momento importante en Bolivia. Una, Chuquiago, porque es una película que explica a Bolivia, explica quiénes somos, está hermosamente hecha. Los Andes no creen en Dios, porque es un lenguaje delicioso. Me enojó cuando lo dejaste así a Milton Coffey. Es que la Claudina es la Claudina, no te metas con la Claudina. Perdón que insista en la escena, cuando llegas de muchos años y lo ves a Milton Cortés ahí perdido en el alcohol, todo aquello. Y vos te fuiste, ni siquiera le miraste, Claudina. Es que, ya sabes, ella reciclaba a sus hombres. Lo reciclaba. Entonces, tiene esa poesía, la fotografía con la que ha sido filmada, mostrar un tiempo de tanta riqueza en Bolivia. Hermosa la fotografía. Es una película realmente hermosa. Y creo que American Visa es otra de esas grandes películas que cambiaron el estilo del cine boliviano. Para mí esas tres películas son, no te podría decir, esta es la mejor película, pero creo que esas son las tres películas que han marcado un hito muy importante. Así como también, no porque sea la productora, olvidados creo que, como lo dijo el ministro de Culturas, ahora va a haber un antes y un después también de olvidados, porque olvidados entra con lo máximo de la tecnología, entra con efectos especiales por primera vez que no se han visto en Bolivia, y entra con una vuelta de un elenco súper internacional y todo el elenco boliviano, además. Entonces, yo creo que si yo pusiese estas cuatro películas, me encantaría poder estudiar estas cuatro películas a lo largo, digamos, de la historia del cine. No, sin Amargo Mar es una gran película también, por supuesto. El Día en que Murió el Silencio es, wow, ¿me entiendes? Es de mis películas favoritas bolivianas. Zona Sur la viste. Te voy a decir qué me he pasado con Zona Sur. Zona Sur tiene un guión muy lindo y tiene un lenguaje de cámaras muy hermoso. Yo tenía un poquitito de problema con el sonido en Estados Unidos, donde he visto yo la película. Entonces, no he podido conectar, no la puedo criticar por eso, te digo, no la puedo criticar, porque me ha gustado la película, pero había mucho problema. Entonces, no la he podido disfrutar completamente. Tengo que verla en otra sala nuevamente, con un buen DVD, para poder catalogarla, porque no es justo, no me parece justo. Te digo de mala calidad. Exactamente, que fue en una muestra de cine allá en Estados Unidos. Entonces, para mí esas son, la ciudad clandestina, por supuesto, Jorge San Ginés es también una gran película, pero creo que existen esas cosas que pasan en tu vida, como los momentos más subrayados de tu vida, como se dicen los highlights de tu vida. Exacto. Creo que para mí estas cuatro películas son highlights bien importantes del cine. Y es más, ¿sabes qué? Aumentaría definitivamente el día en que murió el silencio. Pusiese yo estas cinco películas como hitos importantes de un momento, digamos, de diferentes momentos del cine. ¿El público boliviano critica su cine? Te digo una cosa, lo que ha pasado con el público, estamos hablando de los bolivianos en general que van al cine. El boliviano perdió mucha fe en el cine boliviano porque cuando viene American Visa, viene Los Andes No Creen en Dios, viene Escríbeme Postales a Copacabana, viene Blackthorn, vienen una serie de grandes, y también La Lluvia, de coproducciones bolivianas de muy buen cine, de gran calidad. Entonces, seguidamente a esto viene, digamos, otro tipo de cine, nuevas propuestas muy interesantes, muchas de muy baja calidad, otras muy responsablemente hechas. Entonces, la gente deja de ir al cine porque no era lo que se esperaba, no era lo que entonces fuimos perdiendo estos últimos siete, ocho años, básicamente al público que va al cine boliviano. Y lo que hemos logrado con Olvidados es un milagro. ¿No tuviste problemas en las salas cinematográficas de acomodar muy bien la película? ¿Te han dado los días, te han dado toda la apertura necesaria a la película? Somos la primera película en la historia de Bolivia que hemos abierto en 16 salas, en toda Bolivia, de forma simultánea. No he tenido ningún problema porque mis distribuidores, que son Jordi Chaparro, Esteban Morgado, que son el grupo Tim, del grupo de los Cine Center, Megacenters, son personas de excelencia. Habrán podido tener problemas con un montón de gente, pero ellos traen excelentes películas, películas comerciales grandes y ellos están en un negocio que es el hacer cine. Ellos no están haciendo arte. Entonces, ellos han visto la película, les ha encantado y nos han dado todas las salas que teníamos. ¡Qué bien! Entonces, eso prueba una vez más que cuando vos tienes una película de calidad, te van a apoyar. Muchos te van a apoyar. ¿Vos antes has estudiado alguna fórmula para hacerle frente a Hollywood con esta película? No, yo creo que la fórmula en realidad de la vida... Es que entran 10 películas o 20 películas contra una película nacional en Bolivia. No, ya se han estrenado 15 películas, mientras nosotros hemos... Es una locura lo que nos ha pasado. Nunca antes había sucedido algo así también con una película boliviana. Pero es parte del mercado, es lo que va a suceder. Es lo que sucede, es lo que pasa. Entonces, por eso es que no podemos desmeritar a ningún tipo de cine extranjero. ¿Por qué? Porque estamos compitiendo con ellos, nos guste o no nos guste. Tenemos que dejar de catalogarnos como cine boliviano. Tenemos que hacer cine y tenemos que hacer buen cine. Tenemos que hacer televisión, pero tenemos que hacer buena televisión. Vamos a hacer radio, pero vamos a hacer buena radio. Vamos a hacer buenos programas. Vamos a contar buenas historias. Vamos a escribir buenos libros. Vamos a pintar hermosos cuadros. ¿El cine boliviano ya tiene identidad, Carla? Sí y no. Creo que hemos tenido un tiempo con bastante identidad. Y por el otro lado, creo que el cine es muy bello. Es el séptimo arte. En alguna oportunidad me dijeron, por ejemplo, algunos cineastas bolivianos, nuestro cine tiene identidad de reivindicación, por ejemplo. A ver, ¿qué pasa? Tenemos directores que se han enfocado en diferentes áreas. Y yo creo que don Jorge Sanginela tiene muy clara. Paolo Agassi la tuvo muy clara. Paolo Agassi la tuvo muy clara. Antonio Aguino lo tuvo muy clara. Juan Carlos Valdivia ha hecho un cine. Para mí es maravilloso lo que ha hecho Juan Carlos. Primero ha hecho una película comercial. Después nos ha mostrado una película de un tema social. Y luego nos ha mostrado una película de un lenguaje cinematográfico mucho más cine artístico con Ibe Marey. Entonces, creo que nosotros vamos mutándonos también. Y el cine y la identidad de Bolivia. Creo que nosotros como Bolivianos estamos en un proceso de identificación. De ver quiénes somos. Entonces, no creo que todavía podemos decir que el cine, aparte de nuestro folclore, no creo que nada tenga una cuestión clara de identificación. O sea, vamos a entendernos. Ahora que estaba yo en Chutillos, fuimos a una discoteca y la música era trans y era cumbia. Y agarré un momento y me paré y dije, a ver, un momentito. Estamos en medio de la fiesta de Chutillos. Hemos venido. ¿Podemos poner morenada? ¿Podemos bailar la diablada? ¿Por qué no? ¿Y qué te dijeron? Y pusieron. Y no sabes cómo bailamos todos. O sea, estaban ahí las misas. Estaba Andrea Forfori. Estaba Claudita Tabel. Estaba Álvaro Retamoso. Bueno, habíamos muchas personas. ¿Conoces a Iter también? Sí, sí. Y estábamos bailando todos. Y bailábamos. Hemos bailado morenada. Hemos bailado caporales. Porque esos somos también. Qué lindo bailar salsa. Pero tenemos que entender quiénes somos. Para entender quiénes somos tienes que conocer. Conocer tu música. Conocer tu arte. Conocer tu folclore. Entender que tenemos diferentes colores de piel. Texturas de piel. Colores de cabello. Somos la mezcla de todo eso. Y tenemos que amarnos. Es solamente... La única forma de que vos te enamores de algo es conociéndolo. Carla. Volviendo al tema del cine boliviano. Es que me encanta cómo habla. Me encanta. Esa pasión. Esa entrega. Ahora sí entiendo por qué... Así soy todos los días. Está bien. Y todo el tiempo. No creas. Te puedes cansar. No, no, no. Para nada. Actores bolivianos. ¿Te animas a arrojarme dos nombres de actores bolivianos que consideras buenos actores bolivianos? David Mondaka. Es un genio. No, te voy a decir tres mejor. David Mondaka. Jorge Ortiz. Creo que es otro gran actor. Creo que Cristian Mercado, de los jóvenes, te pondría más o menos así, en casi cuestión de edad. A los tres creo que son excelentes actores que están al nivel de cualquier actor a nivel mundial. ¿Actrices? Espérate, me he olvidado también mi Reinaldito Pacheco, pero él ya está ahora en Estados Unidos. Actrices, te voy a decir. Me gustan las actrices que hacen teatro popular acá porque lo hacen muy bien. Doña Rosa. Bueno, son varias. Hemos tenido problemas. Hemos hecho casting a mujeres para un personaje, justamente para el personaje que haga la esposa de Damián Alcázar. Ya. Hicimos, o sea, todas las actrices de Bolivia y al director no le gustó ninguna. Pero yo creo que hay una cosa que probablemente a mí me van a criticar siempre y es el hecho de que hablo un castellano sin acento. No tengo acento de ningún lado para los mexicanos. Como que a veces pareces mexicana, pero después no... Claro, porque tengo un acento muy... donde sea que yo vaya nadie sabe de dónde soy. Y probablemente algún boliviano o algún argentino, etcétera, le va a molestar porque de dónde soy, qué es lo que hablo. Es el trabajo de la mayoría de los actores. A veces en Hollywood, por ejemplo, los actores, ninguno tiene acento ni del sur, ni del norte, ni americano, ni estadounidense. Intentan no tenerlo. Trabaja para eso. Claro, tenemos que tener una neutralidad. Entonces, yo creo que eso que tal vez a mí me critican también lo que hace falta ahora en las actrices bolivianas. Que han logrado, por ejemplo, David Mondaca, Cristian Mercado, Milton Cortés también habla bastante neutro. Tenemos mejores actores masculinos que mujeres. Pero, por ejemplo, cuando tú te vas al teatro popular, tenemos grandes actrices. Lamentablemente, ahorita no me acuerdo el nombre de ella, pero se llama Paola Algo. Es un personaje re chiquitito en la película, pero es una señora actriz. Los personajes que han hecho, los personajes pequeños, Marilena Alcoreza, Agar de Loss, son grandes actrices, pero son un poco más mayores y han hecho más teatro que cine, pero son maravillosas. Y por eso están en la película y para mí es un honor trabajar con ellas. Cuanto más pasa el tiempo, más adquirimos formas de hablar y se va mutando también el lenguaje. Si tú te acuerdas, antes en Venezuela todos los conductores, todas las películas están dobladas por Olé, H.B. Olé. Y era un castellano perfecto que no tenía ningún acento. Pero ahora tú ves y los venezolanos tienen un montón de acento. ¿Me entiendes, pana? Entonces te van a hablar así, entonces están conduciendo así el programa y vos dices, ¿qué pasa? Y no estoy criticando. Digo, ¿qué pasa? La televisión, el cine, pierde su universalidad. Entonces, para que vos me puedas ver y te puedas sentir conectado conmigo, tienes que creer que soy universal. Interesante. ¿Sí? Interesante. Carla. Vos tienes acento muy neutro, por cierto. ¿En serio? Oye, ¿y el boliviano tiene acento neutro? Fíjate que el boliviano es uno de los acentos más neutros, sobre todo el occidente, ¿no? No del oriente de América Latina. El ecuatoriano, el boliviano, el mexicano, el peruano, entra por ahí, son más neutros. ¿Entre tus proyectos, en alguna oportunidad, pensaste traer algunas, armar aquí empresas de doblaje, por ejemplo? ¿Por qué no? Si tenemos el acento neutro. Sí, ¿sabes qué pasa? Se podrían hacer muchísimas cosas, ¿no? Pero estoy muy enfocada en un área y no me des ideas porque de repente luego me pongo a hacer... Pero sin duda, si hay cosas, probablemente en el momento que inviten a diferentes actores, puede abrirle yo puertas también a los actores acá para que dan doblajes. ¿Quién fue tu mentor? En el cine boliviano. Mira, David Mondaka fue la persona que me preparó para hacer mi primera audición de actuación, para poder entrar a la Escuela Juilliard, que es la mejor escuela de cine en el mundo, de actuación en el mundo. Él fue la persona que me preparó. Y los hermanos Miller en Estados Unidos que me prepararon no para que sea una actriz latina, sino para que pueda ser Amor Sin Barreras o My Fair Lady. Y es precisamente apelar a esa universalidad, que puedo ser latina, pero ¿por qué no hacer el personaje de una mujer inglesa? Sí, pero por supuesto. ¿Me entiendes? Es el punto donde yo pueda ser el personaje de una indígena boliviana, como mitad indígena, mitad, ¿no? Claudina, por ejemplo. Hacerle a una Claudina o hacerle a una Juana Azurduy o hacerle a una Lucía, que es el personaje muy diferente que es el quechua en Olvidados. Entonces, tenemos que trabajar en esa nuestra universalidad. Oye, hablando de quechua, ¿hablas algo de quechua? Poquito. Sí, poco. Ok. Sí, también estoy. ¿Hablas? Un poco. Y Maynaya Kazanqui. Y Maynaya Kazanqui. ¿Te tienes que responder? Oye, ya. Ah, oye. Me voy a la pausa, Carla, ¿te parece? Ya volvemos, estamos con el entrevistado y con nosotros, Carla Ortiz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!